Quiero dar la bienvenida a Lara Ferreiro. Buenas tardes, Lara. Jubilarse, Paloma, a los 30 o a los 40. O a los 60. Y con millones de euros en el banco podría ser el sueño de cualquiera. Es el caso de algunos deportistas de élite como Rafa Nadal, que acaba de anunciar su retirada del tenis convertido en una leyenda mundial. La leyenda en mayúsculas, Rafa Nadal, anuncia su retirada. Para muchos, una gran tristeza por no volver a ver en la pista a uno de los mejores tenistas de la historia. Dos décadas de triunfos y admiración de todo un país. Con solo 38 años, su vida laboral ha terminado, pero con un gran patrimonio y muchos planes por delante. Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto. Otra leyenda deportiva, Iker Casillas. Un claro ejemplo de tener una corta vida laboral, pero muy intensa. Es un jubilado antes de los 40. En 2020, anuncia su retirada siendo un icono como portero del Real Madrid y la selección española. Si miro este camino recorrido, estoy muy contento de haber vivido estas experiencias. Gervasio Defer, con 29 años, anuncia su retirada como gimnasta profesional. Empujado por el convencimiento de que no podía volver a ser campeón, cayó en un pozo de adicciones tras dejar la competición. Ahora vive una vida tranquila en Barcelona, trabajando como entrenador en su gimnasio. Pero no todos son deportistas. Muchos artistas se retiraron prácticamente al empezar, sino que se lo digan a Pepa Flores, conocida por interpretar a Marisol. Su último trabajo como actriz fue a los 38 años y desde entonces quiso dejar para siempre atrás a Marisol para ser Pepa Flores, una vecina más en Málaga y una vida muy discreta. Claro, es que se jubilan o deciden acabar con su vida, bueno, lógicamente, profesional, muy pronto por las circunstancias que son. Es un cambio brutal en su vida, Lara. Os voy a contar el síndrome del jubilado VIP, que os lo quiero contar. Bueno, la diferencia entre este síndrome del jubilado, que le ocurren a los futbolistas, a los deportistas de élite, porque se retiran en la edad de 30 a 40 años, en este caso Rafael Nadal a los 38, y en España la media jubilación es 66 años, con lo cual estamos hablando que adelantan todo esto 30 años. Luego también es el destino de jubilación, muchos se van a Miami, se van a Bahamas, fuera a destinos paradisíacos, pero en este caso Rafael Nadal se va a ir a su Mallorca natal, que le encanta, y luego también está lo que hacen después, por ejemplo, en este caso el tenis. Rafael Nadal tiene otros tipos de inversiones, hoteleras, tiene su escuela también de tenis, con lo cual se puede agarrar ahí. Pero lo interesante son las cuatro fases de este síndrome. La primera es la luna de miel, que son los primeros seis meses, que lo podemos ver aquí, que es cuando estás arriba, porque de repente tienes tiempo para tu hijo, que él tiene a Rafa Junior, que tiene dos añitos, para Chisca, para todos sus amigos, y tú te sientes en la euforia. Estos son los seis primos meses que estaría aquí Rafael Nadal. Después de eso está la fase dos, que es el caos emocional, que aquí viene lo complicado, porque tú quién eres después del tenis, cuál es tu identidad. Puede entrar en depresión, puede entrar en ansiedad, el teléfono deja de sonar, tanto las marcas publicitarias pasas de ser protagonista a veces invisible, incluso amigos que te querían mucho, que luego es gente que no te quería tanto. Y aquí hay un pico de divorcios y de infidelidades, porque muchas veces lo que ocurre, tú estás con tu pareja en casa, porque siempre estaban viajando, y el roce muchas veces hace que tengan más discusiones que nunca, y por eso aquí hay muchos futbolistas, gente, que después se pueden divorciar a raíz de ese caos emocional. Una vez que ya pasan el caos, que lo vemos ahí abajo, ya vamos a ir a la parte positiva, que es la reorientación. Rafa Nadal tiene que saber cuál es su identidad después del tenis, él no se quería jubilar, decía que él es tenista para siempre, pero no le ha permitido su estado físico por las lesiones hacerlo. Entonces tendrá que encontrar unas nuevas rutinas, y luego esa adaptación, que ha dicho Rafa, que dice hay muchos caminos para esa adaptación, pero yo desde aquí agradecer que ha sido el mejor tenista de España y que siempre le vamos a echar muchísimo de menos y que es maravilloso. Por supuesto. El problema a lo mejor... Creo que te has quedado corta, porque no es de España, es del mundo. El problema ahora viene cuando esa adaptación nunca llega, y hemos tenido casos, yo siempre tengo en la mente a Blanca Fernández de Ochoa, que nunca llegó a adaptarse a esa nueva vida, ella llegó a concursar en supervivientes incluso, pero nunca llegó a asumir que su carrera deportiva había terminado. Pero también tenía un problema de salud mental y económico. No, ¿sabes lo que pasa en la adrenalina? Lo que dices de las infidelidades y tal, yo creo que más que porque estás mucho con tu pareja, oye, que eso no, tampoco, si te estás enamorado, es por la adrenalina. O sea, tú cuando eres tan famoso, que yo conocí a un futbolista de primera división que se retiró, claro, a los 30, y estaba deprimidísimo porque de ser una estrella que todo el mundo ha aplaudido... Es romper con una vida. Claro, es que es con tu vida, pero tienes que otra vez reconstruirte de alguna manera y vivir otra vida, en este caso, con más familia. Ocurren varias cosas. Lo que decís, primero de todo, cuando tú estás, imaginaos, desde pequeñito, labrándote tu futuro y yendo por todo el mundo, la sensación de competición, eso es justamente la adrenalina, es la hormona del riesgo y de la competitividad porque están hechos de otra pasta psicológica. ¿Qué pasa? Que esa adrenalina no la tienes y es muy adictiva. Y el aplauso continuo. Y eso te baja. Bueno, te está aplaudiendo chisca todo el día en casa. Pero a mí me va a depender mucho de la personalidad de cada uno y de las inquietudes que tenga cada uno. Hay mucha gente que a lo mejor encuentra esa luna de miel y es para siempre, no tienen por qué caer en ese caos que tú decías. A ver, la mayoría, o sea, casi el 80% de los deportistas caen en ese caos porque pensar que su identidad es el tenis. Tú toda tu vida has sido el tenis. Te han educado para eso, además, pero en el caso de Nadal no es así. Claro, puede, por ejemplo, la redarquía, la red de apoyo, tiene a Chisca, tiene a su niño, tiene a su familia, que tiene vida, se va a apoyar, pero es verdad que va a tener momentos difíciles porque al final puede echar mucho menos el tenis, pero es un proceso de actividad. Pero realmente en el caso de Nadal es que va a seguir orientada. Nadal tiene su academia de tenis en Mallorca. Es muy isleño, es muy de Mallorca. Va a hacer vida familiar, que no la ha hecho hasta ahora, que es importante también... Va a poder estar hasta las 5 de la mañana. Va a jugar sus partidas de póker, de cartas, de todo lo que tiene que ser un experto. Va a juntarse con sus amigos y, aparte de todo, su patrimonio es de 300 millones. Pero es el que no ha dado la felicidad, cárcel de oro, Aliacho. Es muy difícil romper con su rutina. Él lleva muchísimos años dedicado a la competición profesional a un nivel altísimo y pasar de eso a gestionar una academia que lo hará perfectamente y a tener una relación familiar completa o no tan completa, como veíamos hasta ahora, va a ser complicado. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué manera puede influir la educación emocional de una persona, los valores de una persona a la hora de enfrentar este tipo de problemas? Bueno, es fundamental, sobre todo porque a muchos les daña el ego, es decir, la sensación de que ya no te siguen tanto. Entonces tú tienes que saber quién eres. Una cosa es la persona y otra es el personaje que muchas veces lo identifican. Y luego los valores que desde pequeñito, yo creo que Rafa Nadal está súper bien educado a nivel emocional, suelen tener psicólogos para esa fortaleza psicológica. Yo creo que se va a agarrar a sus valores, a su gente y a su tenis en su escuela de Mallorca, que luego os digo una cosa, aprovechemos nuestro momento. Este momento tan bonito que estamos viviendo, que es muy bonito. Y yo seguiremos, ¿sabes? Y lo de la llamada de teléfono pasa a lo demás. Gracias. 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 Gracias.